Hola, doctor. Cris. No sabe todo lo que me ha pasado, doctor. Tengo que contarle en persona. ¿Puede venir? Voy inmediatamente. Ahora que venga ese buen doctor, le voy a agradecer en persona por haber cuidado a mi princesita. Aquí más de uno recibirá grandes sorpresas. El motor no arranca y no sé nada de mecánica. Ferraro, ¿está bien? Hola. Espera. ¿No quieres saber lo que le pasó a Grace? No te pierdas. Al fondo del sitio. Este viernes a las 7 y 30 de la noche. En América. No te pierdas. 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 No te pierdas.